Una vez que hemos accedido al mapa con el enlace que se os ha proporcionado, lo que tenemos que hacer primero es localizar el punto exacto donde queremos poner la imagen. Para ello vamos ampliando el mapa. Nosotros vamos a hacer una localización en Abarca de Campos. Podemos hacerlo pinchando sobre el mapa o con estas flechas de más y de menos. Ampliamos todo lo que sea necesario para ajustar la ubicación justa. Yo voy a poner una foto de la fábrica de harinas de Abarca de Campos, que es esta que habéis aquí. Una vez que he hecho eso, les voy a editar, pincho en añadir un marcador de posición y lo coloco sobre el sitio en el que quiero que aparezca la foto. Y hago clic. Una vez que ha salido esto, pongo el título de la imagen. Fábrica de harinas de Abarca de Campos. Pincho en Texto Enriquecido y escojo este icono de Insertar Imagen. En el mensaje que me aparece, que puede ser distinto según el navegador, pego la dirección, la URL de la imagen. Le doy a Aceptar y automáticamente queda aquí cargada. Por último, le doy a Aceptar y pincho en Guardar. Para poderlo ver, porque si pincho aquí, le puedo seguir arrastrando, lo puedo seguir editando, le doy en Listo. Y ahora, si al pinchar sobre el icono, vemos que me sale el título y la imagen. De esta manera, podemos ir posicionando diferentes elementos del canal a partir de fotos propias o que encontremos en Internet. Simplemente necesitamos la dirección URL. Si son imágenes propias, deberíamos subirlas antes a una cuenta de Picasa o de FLIR o de cualquier otro servicio de alojamiento de imágenes y obtener la URL.